el día de hoy vamos a hacer un revisado de la macbook pro del año 2010 vale la pena realmente en este 2021 vamos a averiguarlo en primer lugar vamos a ver que esta macbook pro por ejemplo tienen muchos más puertos que las macbooks que tenemos en la actualidad ya sea la del 2019 las del 2020 que solamente tienen dos puertos thunderbolt o cuatro puertos thunderbolt en este caso este es una macbook mucho más antigua pero sin embargo nos ofrece una mayor ventaja en lo que es la conectividad ya que como vemos tiene puerto para el cargador tiene un puerto de rj45 tiene un display port y acá tiene puertos de usb usb 2.0 en este caso pero igual muy útiles también tiene lector para tarjeta y un cuarto un cuarto para para mí para mí para micrófonos o audífonos y también algo bien importante tiene un pulso un botón en el cual podemos ver en cuanto está nuestra batería en este caso yo le tengo la batería baja creo que aproximadamente con un 10 o 8 por ciento y me está marcando que tengo la batería baja pero es muy 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 importante luego vemos que por este lado también tenemos algo que es muy muy importante y no tenemos un led de notificaciones para indicarnos que la macbook se encuentra en estado de reposo cosa que los equipos actuales no tienen también tenemos para seguridad para un candado y como vemos acá tenemos hasta un lector de discos muy 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 interesante lo que es respecto a conectividad en la parte baja no tenemos nada y en la parte superior solamente tenemos el logotipo de app ahora vamos a ver acá en el siguiente vídeo es la parte donde inicia la macbook pro está con un disco mecánico mecánico un hdd un hard disk drive del 2010 también es el mismo que vino con la macbook pro en su tiempo como vemos tarda una eternidad en encender la macbook en este caso si se recomienda hacer un cambio del disco duro yo le voy a estar haciendo el cambio del disco duro y luego voy a subir un vídeo haciendo la comparativa de cuánto demora porque acá demora aproximadamente unos dos minutos en encender entonces eso no nos conviene hoy en día hoy en día queremos un equipo más funcional más rápido que arranque las aplicaciones más rápido entonces en ese sentido no se no se recomienda una macbook pro del 2010 o posterior porque son unos equipos que todavía funcionan con discos duros mecánicos entonces no nos conviene yo le voy a hacer el cambio a un ssd que son los discos más modernos más nuevos afortunadamente estos equipos si nos permiten hacer ese tipo de upgrades y aumentarle la memoria ram aumentarle el disco duro y ya vamos a ver cómo mejora el tiempo de respuesta de este equipo que en sí es muy bueno para todo lo que es ofimática para un estudiante de colegio si totalmente recomendado el equipo para ese tipo de uso vamos a abrirla como podemos ver solamente tenemos que ingresar nuestra contraseña y ya tenemos el equipo disponible no esté como podemos ver es una macbook pro que está actualizada a la última versión de lo que es la última versión compatible con este con este equipo que es una macbook pro como les dije de 13 pulgadas de mediados del 2010 tiene la última versión de mac o s high sierra que es la versión 10.13.6 que es la última a la que ha podido acceder oficialmente tiene un procesador también de 2.4 y ejercicios es una intel core 2 dúo de memoria ram tiene 4 gigabytes es una 10 67 mejor una de r3 disco de arranque ahí tiene el disco de arranque tiene gráficos nvidia geforce 320 m con de 256 megabytes no como lo tenemos ahí esas son todas sus especificaciones de esta macbook tiene una pantalla integrada de 13 pulgadas de 1280 x 800 como ya dije tiene una memoria de 4 gb en dos slots de dos cada uno no servicio técnico y soporte bueno eso es todo lo que tiene esta mac aplicaciones instaladas tiene si tiene aplicaciones instaladas en este caso solamente tenemos el launchpad lo que vendría a ser este donde ingresamos a ver todas nuestras aplicaciones acá tenemos fotos mail safari bueno el mail el icono antiguo de mail tenemos ahí después también tenemos la aplicación de fotos de safari click my mac click my mac también que es una muy buena aplicación para liberar lo que es la memoria de nuestro dispositivo y este ha sido un revisado rápido de lo que es un macbook pro del 2010 mediados del 2010 voy a actualizar esta mac le voy a cambiar un disco duro ya que está presentando problemas de arranque y está con lentitud en los programas entonces lo que voy a hacer es cambiar el disco duro le voy a poner un disco duro de estado sólido ya que estas macbooks y nos permiten cambiarle cambiar lo que es el disco duro le voy a poner este disco duro se lo voy a estar colocando este es un Kingston de 240 gb se lo voy a colocar para hacer que nuestro equipo funcione mucho más rápido las aplicaciones serán más rápido ya que con el disco que tiene este ya van muy lento entonces en un próximo vídeo les voy a mostrar cómo cómo ha cambiado el equipo con respecto al disco duro anterior que el disco duro que viene de fábrica no le voy a actualizar la memoria ram porque solamente lo necesito para cosas básicas como es este word excel office entrar a youtube ver alguna página de internet y esas cosas que creo que si están dentro del rango no necesito mucho no necesito mucha mucho disco mucha memoria como vemos abre acá los los aplicativos ahorita no estamos conectados a internet bueno como les digo en un próximo vídeo les voy a traer como me está funcionando cambiando el disco duro le voy a hacer esa actualización y como ya habían visto en mi vídeo anterior creé un usb boteable para actualizar esta versión a catalina que es una de las versiones más recientes mediante un usb boteable voy a actualizar a catalina a ver qué tal me va con ese sistema operativo con con hay cierre me está yendo perfecto pero igual quiero realizar una actualización a mi dispositivo para ver si es que con catalina me va mucho mejor bueno este gracias por ver este vídeo amigos no olviden suscribirse y hasta la próxima gracias por ver este vídeo